Hola, soy Natalia, ¿cómo les va? Estamos aquí en el backstage de mi tema, mi primer gran tema que se llama No llueve nunca acá así estamos con los músicos, se ve la banda allá las chicas que son mis hermanas que me están ayudando también allá al fondo el pianista número uno de acá de Catamarca y los chicos de la producción y agradecerle por supuesto a todo el mundo que está participando de este video los invito después a verlo, a compartirlo en las redes y que bueno que nos apoyen a los músicos de Catamarca con la hora hacia la libertad No llueve más 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 Hola, buenas tardes, te invito a ver el video de Natalia Brizuela Yo soy Martín Callizo, el pianista de la banda Muchas gracias Hola, soy Abel Martín, el baterista de Natalia Brizuela lo invito a ver este video de hoy Hola amigos, soy Antonio Lima y los quería invitar a disfrutar de este primer videoclip de Natalia Brizuela espero que les guste mucho Hola, ¿cómo están? Yo soy Natalia Brizuela César estamos en el segundo día de filmación de un video de un tema mío un tema propio de letra y música así que muy contenta acá con la gente de Norte 18 productora que la verdad se han portado maravillosamente hoy estamos en otro set de filmación me acompañan otras chiquis hermosas así que bueno, creo que va a ser un gran día una gran tarde, también acompáñanos deFuera su cuerpo Zuruera su cuerpo es natural en su cuerpo en su cuerpo a la natura de la belleza de conmueve vuelvo a la realidad él se despierte y me dice lo llueve Buenas tardes nos encontramos aquí en Francis y vamos a presentarles un video de Natalia Brizuela César porque les va a hablarles Hola soy Vigi, hola Shikoni y somos la bailarina de este video aquí. Muchas gracias Nati por invitarnos y bueno, espero que te guste. Nos invitamos a compartir este video que nos da pronto estar muy bueno. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!